A la presencia de Dios. Que van a cantar la alabanza, arriba viene lo bueno, no te equivoques que al pensar que es otro lado, gloria a Jesús. Como no también, ministerio de alabanza, a la del Señor que van a bendecir, sol que chicaje, o leleca ministerio, gloria a Jesús. Como no también, que haya fuerte los aplausos a la Virgen María, que tenemos una madre que se llama María, gloria a Dios. Que van a estar callados, hermanos y hermanas, en esta noche, gloria a Dios en esta noche. Habí, habí, habí. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Muchas bendiciones al hermano Francisco, al hermano Manuel Rolando Edgar, muchas bendiciones mis queridos hermanos. La, 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 la. Y arriba viene lo bueno, no te equivoques que al pensar que es otro lado. Y arriba vienen los buenos, no te equivoques que al pensar que es otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial y ahí arriba, y ahí arriba de lo alto De mi Padre Celestial y ahí arriba, las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto El coro dice, y arriba viene lo bueno, lo bueno Y arriba viene, y arriba viene lo bueno Y arriba viene, y Él me dio la vida a Dios también Él me dará todas las cosas, sí Si Él me dio la vida a Dios, Él me dará todas las cosas, sí Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Dios te ha bendecido en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia Aleluya, Señor De arriba viene lo bueno, no te equivoques que al pensar que es otro lado Y arriba viene lo bueno, no te equivoques que al pensar que es otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Y de mi Padre Celestial y ahí arriba Y de mi Padre Celestial y ahí arriba, y ahí arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, y arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno, y arriba viene lo bueno Yo no quiero equivocarme, no todo te equivoques que al pensar no No, sí, yo no quiero equivocarme, no, no, yo sé que Dios quiere, no, sí Las cosas buenas siempre ven de lo alto, las cosas buenas siempre ven de lo alto Otra vez el coro, y arriba viene, que soy de sus cosas Y arriba viene lo bueno, y arriba viene lo bueno de Dios Yo no quiero equivocarme, no, no, yo sé que Dios quiere, no, sí Yo no quiero equivocarme, yo sé que Dios quiere, no, sí Las cosas buenas siempre ven de lo alto, las cosas buenas Viene con Cristo Jesús, y a su nombre gracias Gracias Señor, gracias Padre, por la bendición que ha recibido a esta familia Gracias Señor, gracias Padre, por la bendición que ha recibido a esta familia Si arriba viene lo bueno, no te equivoques Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen y de lo alto Todo lo bueno y perfecto viene con Cristo Jesús Hay gente que van a creer hermanos El Señor, yo van a bendecir a esta familia Que van a bendecir muchas bendiciones A los hermanos en esta noche Van a meditar esta alabanza Esta alabanza que van a tocarle o animar Cuando nos van a cantar Porque Cristo Jesús nos presenta Cristo Jesús a esta gente que van a adorar En la nota azul por favor hermanos En adoraciones de alabanza Ante ti postrada estoy Te necesito En adoraciones de alabanza En adoraciones de alabanza En adoraciones de alabanza Yo quiero decirte Que te amo Que precioso es estar así Con mis ojos cerrados Levantando mis manos así Y quedarme así Adorándote Adorándote Unete tu voz conmigo Aleluya Aleluya Si tú quieres llorar Si tú quieres llorar llora de esta noche Si tú quieres llorar ¿Te gusta llorar llora de esta noche? Antes de ti postrada estoy ¿Qué he sentido? Enseñame a adorarte Yo quiero decirte Que te amo ¡Qué precioso es estar aquí! Con mis ojos cerrados Levantando mis manos a ti Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya Aleluya ¡Suscríbete! 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 Mis pensamientos más íntimos Las conoces tú ¡Qué precioso es estar así! Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándome Aleluya 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 Adorándome Adorándome Aleluya Una vez más Una vez más Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!